Hola bienvenidos al Sazón de Mari Carmen hoy quiero preparar una birria de res al estilo como la preparaba mi mamá de ahí aprendí yo a preparar la birria y vamos a necesitar para mi birria compre un kilo de carne de res bueno yo pedí este bueno más bien yo lo escogí es parte de chamorro que tenga carnita y también estos huesitos le va a dar muy buen sabor me dieron estos huesitos de pilón ya todavía se usa el pilón aquí bueno para preparar la salsa voy a necesitar estos cinco jitomatitos tan pequeños no están muy grandes voy a necesitar este chile ancho un chile ancho y seis chiles guajillo y voy a necesitar de olores voy a necesitar dos dientes de ajo lo que agarre con tres dedos de comino y luego también pimienta gorda lo que agarre con tres dedos y para esto si nada más agarre dos clavitos porque el clavito es muy muy fuerte nada más le voy a poner dos y son ocho hojitas de laurel y este trozo de cebolla y lo que agarre con los tres dedos también de de orégano y este poquito de jengibre es lo que va a llevar mi mi salsita y cuando ya lo estemos licuando le vamos a poner vinagre de manzana del que ustedes gusten yo pues este es el que uso también luego ando poniéndole vinagre del que yo preparo que es de piña y va a llevar sal y va a llevar agua la necesaria yo ahorita ya tengo yo aquí una olla con agua hirviendo y voy a poner mis chiles y mis jitomates aquí en esta olla para que se cosan ya que estén cocidos los voy a licuar con todo lo menos las hojitas todo lo demás ahora voy a partir mis mis jitomates como siempre y los voy a poner aquí en la olla para que rápido porque esto los chiles rápido se suavizan y quiero que también rápido este de mis jitomates para avanzarle y esta agua que salga de ahí se la voy a poner también a la a la birria la agüita con la que se cozan los jitomates y el chile aquí los voy a dejar hasta que estén bien cocidos ya está cocido ya el jitomate y los chilitos están muy bien hidratados ya los voy a apagar al fuego los voy a moler con los condimentos los voy a poner todo junto esto lo voy a poner con tu semilla porque lo voy a colar para poner solo la carne ya tengo los chiles y los jitomates aquí ahora le voy a poner la cebolla los ajos y el pedacito de jengibre y todos los olores yo nada más estoy preparando para un kilo de carne le voy a poner sal y le voy a poner el vinagre voy a poner dos cucharaditas ahí está ahora le voy a poner un poquito de agua fría ya la voy a licuar le voy a poner mi carne aquí como ven está bien limpiecita para ponerle el chilito aquí se lo voy a poner ya le estoy poniendo el chilito aquí a la carne bien coladito para que no se pasen los pellejos a mí no me gustan porque es muy incómodo cuando está uno comiéndola le pega uno en el diente vamos a ponerle más agüita a este si le vamos a poner agua lo necesaria porque con la misma agua se tiene que cocinar para no estarle poniendo poniendo lo vamos a poner a fuego bajito ahorita al principio le vamos a subir fuego y ya después le vamos a bajar lo vamos a dejar de fuego alto cuando empiece a hervir ya le vamos a bajar y así lo vamos a dejar hasta que quede yo no les puedo decir una hora dos horas es pasadito de dos horas para que quede la carne bien suavecita cuando usted vea que su carne está bien suave es porque ya está su birria y aquí ya le voy a poner el agua donde puse a cocer mis jitomates y los chiles voy a poner bastantita agua porque quiero que quede ahí que no esté yo poniéndole cada rato agua porque como que no no está muy bien la carne como que tarda más en cocinarse ahora sí aquí lo voy a dejar como les dije que ya nomás empezando a hervir y ya le voy a bajar ahora le voy a poner sus hojitas y ahí lo voy a dejar cocinándose ya como ven ya está hirviendo lo voy a cambiar de voy a pasar acá en la flama más pequeña y así lo voy a poner para que se cosa muy suave aquí lo voy a dejar como les digo no sé les mentiría si yo digo dos horas pero a veces depende de la carne como este también a veces que se coce rápido y a veces que tarda ya está desprendiendo su aroma un olor muy rico que ya ya está siento que ya está pero está la carne todavía dura bueno aquí lo voy a dejar hasta que esté la carne bien suavecita ya vengo y se las muestro pues ya quedó mi birria después de tres horas que la puse en la lumbre la vaca que si era muy grande de edad yo creo que tendría la edad mía que no se quería cocinar pero al final se cocinó ya le voy a apagar así es como queda la birria bien cocinadita ahí se ve que está bien suave la carne y ahora me voy a servir para presentarles mi plato así es como queda mi platito de birria birria de res y esto es lo que le voy a poner le voy a poner cilantro cebolla y chile serrano y limoncito quedó muy bien de sal ya lo probé salió muy rico y ahora lo voy a preparar para comerlo le mando un saludo para mi hermano luis que aquí lo espero para comernos un platito de birria o unos ricos tacos de birria ahora sí que cada quien le pone cilantro cebolla como quieran y chile pero voy a poner su limoncito sabe bien rico bien delicioso así es como queda mi plato preparado y ahora sí voy a hacer el trabajo más difícil que siempre me gusta hacer voy a probar cómo a ver cómo quedó salió muy rico bien delicioso muy rico muy rico muy rico que les gustó mi vídeo compartanlo suscríbanse a mi canal les mando saludos a todos los que vean mi vídeo un saludo un abrazo y que dios los bendiga y los espero en el próximo vídeo el sazón de maricarmen